¡Arrancamos nomás! ¡Arrancamos nomás! ¡Ese gordo es muy moderno! ¡Bravo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, ganamos, tenemos loco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Quiero ir con quien trae! ¡Quiero ir con quien trae! ¡Quiero ir con quien trae! ¡Mirga el saldo bien! ¡H success! ¡Ahhh! ¡ Governor! ¡Garame el saldo mío! ¡Que salí! ¡Mueve tu cámara! Yo acá me voy a ir más famoso con esto Sí, sí Ahí está, estoy youtuber ahora Paralo, paralo, paralo Paralo, paralo Paralo, paralo Paralo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Regalado Episódio . . . . . . . . Aquí va por ahí. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con cual se para Ya fue, lo corto Ahí está grabando Yo corté Porque no sé con cual se pone en pausa ¿Se pausa con ese? ¿Con ese se pausa? Ah, es delicioso Yo corto Yo corto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡usi peine! ¿Si te secretary de de Dios? ¡Gracias! 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 VenCP ¡Gracias! ¡Sigue! 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 Recién segundo, con una cámara re grande y se ve que nos vio a nosotros, que estábamos acá arriba y una bola matada con el cuarto no se ve, no se fue pero esta cámara tenía ¿Lo vi? ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Ana, no sé, intentá meter a esto. Me dijo Pedro que ponía pausa. No hay nada que ver. Es tan grande. No hay nada que ver. Ese corta medio. ¡Gol! 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 No hay nada más bueno para el lado, mira. Uff, ya son guayos. ¡Biii! No, si, pero para que si la agarraban o algo... Ah, boludo, si me la re idea. Ah, como esta? Esta el rugby. Da, da, da! No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! La última vez... ¡Mira el Allah, el Allah! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por acá! ¡Mira por ahora! El nuevo Curry ¡Mira! ¡Mira! En 10, 20, 20! Piero, ahí es como que quieras Piero, piero, piero ¡Está quedado así! ¡Está quedado así! ¡No sabés cómo le estamos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y por eso se rompió el bate Sí, sí, se rompió ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué le hicieron? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que está esto para agarrarlo acá? Sí, yo lo agarro acá porque está ahí... ...y solamente acá ¡Suscríbete! 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 ¡Subta olika! ¡Aún tiene que tenerla para aclarar aquí! ¡Rio! ¡Gracias a Raúl! ¡Suscríbete! ¡Lo mientras abraza! ¡Vamos a Barbar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Espira, 2 a 2! No, no, no. Cariotti! 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 No sé, no lo vi, boludo. Cariotti! Lo pego le pego Lo pego le pego Oh my god What? Lo pego le pego Ooooooooooo Ah, nunca le voy a pegar bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo voy a tirar. No lo voy a tirar. ¿Por qué si llegamos así? No, yo también. No lo vas a tirar. No lo vas a tirar. Eyy, pero si le rasa el cubo. Eyy, uno que me ayuda, no es todo. ¿Te acuerdas? No, pero tenes que ayudar. ¡Ehhhh! ¡Ehhh! 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 ¡Bua! ¡Cómo está el lagarto, boludo! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Fijate! 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 Gracias.